Saludos compañeros en estudio, amable de la audiencia de Enlaces Noticias. A esta hora en el directorio liberal municipal con su presidente, el doctor Elkin Gómez, para preguntarle, señor presidente, con las buenas tardes, cómo recibe esta decisión de un juez en relación con el alcalde de Barranca Hermedad y sus colaboradores. Pedro, buenas tardes. La recibimos con mucha serenidad, con algo de tristeza, pero también con la fe intacta de que en las próximas horas Dios mediante sea levantada esta medida de aseguramiento, ya que esta fue apelada por los abogados de la defensa. En caso contrario, pues, entraría el partido liberal como tal a mirar según la ley cuál es el paso a seguir, pero por ahora, como le digo, todos concentrados, ya que tenemos conocimiento y en lo personal puedo dar fe, ya que yo también hice parte de ese proceso de defensa, ante ese ataque desbordado que sufrimos, no el partido liberal, sino el alcalde de Barranca Hermedad y en sí los ciudadanos, cuando pretendieron revocar al gobierno legítimamente constituido. Yo puedo dar fe de que siempre se actuó bajo la normatividad, que nos defendimos de un ataque inminente, y por eso confiamos en la justicia y en Dios, de que sea levantada la medida de aseguramiento, dada la solicitud que realizó la defensa el día de hoy. ¿Cuál es el respaldo, entonces, del directorio al actual gabinete que tiene la ciudad de Barranca Hermedad? Completamente, seguimos creyendo, siempre hemos creído y seguí ahora con más fuerza, no solamente en la inocencia de los amigos que son imputados injustamente, sino de todo el equipo de gobierno, de todo el gabinete, que nada más ha manifestado su respaldo, ustedes tuvieron la oportunidad de ver en la noche anterior, tal vez hace muchos años no veíamos la Catedral de la Inmaculada, con tanta afluencia de público, todos respaldando, no solo funcionarios y miembros de la administración, personas del particular, incluso a mí, a personas que no son muy amigas del gobierno, pero que nos manifestaban su voz de apoyo y nos decían palabras como esta, una cosa es una cosa y otra es otra. Esta es la información que se genera a esta hora en el directorio liberal municipal con el presidente Elkin Gómez en relación con el caso penal del alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverdi y sus colaboradores. Continúen ustedes con más información en Estudios. Muy buenas tardes.